DJ San el clásico Te acostumbraste a mi forma de besarte Y ahora que ya no estoy, tú no sabes qué hacer Ya es muy tarde, empieza una retirada Porque yo volveré a ti No, no, jamás No llores por mí, no regresaré Mira lo nuestro se acabó Me diste con tu traición No llores por mí, no regresaré Mira lo nuestro se acabó Me diste con tu traición No, 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 mi amor Tú me diste que no quiero seguir a tu lado Cuántas veces te hablo en plan y te di una oportunidad Pero esa vez volveré a caer a tus pies No perdonaste mis palabras y lo hiciste otra vez Ya no me importa lo que digas No, 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 no te queras Perdona mi corazón No, 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 no te cueras No llores por mí, no regresaré Mira lo nuestro se acabó Me diste con tu traición No llores por mí, no regresaré Regresaré, mira lo nuestro se acabó, me heriste con tu traición, mi amor. No quiero seguir engañándome, soñando que en un futuro salvo ya funcionara, me canse. De tu juego que sea dueña de mi cuerpo, tus mentiras. No quiero verte, ya no me importa lo que digas, no. Aunque todavía te quieras, no me quieras. No perdona mi corazón, no, no. Y te aconsejo que ya te una vez. Aunque todavía te justifican lo que tú hiciste mal, tus lágrimas no vienen hoy del corazón. Ahora estás arrepentida, pero no sabes lo que sufrí por ti. No hay marcha atrás, solo te puedo decir. Amor, no llores por mí, no regresaré. Mira lo nuestro se acabó, me heriste con tu traición. No llores por mí, no regresaré. Mira lo nuestro se acabó, me heriste con tu traición, mi amor. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. En vivo, en el show. Tú sabes más. En el cancho de la sala. Y el canto clásico. Para mí, bebé, somos nosotros. Chapa C. Chapa C. Chapa C. Y es simple. No llores por mí, no regresaré. Mira lo nuestro se acabó Me diste con tu traición Mi amor Y esto es simple Esto es un clásico de Chapasé Dice así Esta canción nos trajo en el año 2008 Por primera vez al Paraguay Así que vamos a cantar todo DJ Sam Clásico Ya pasé Amor Sabes que me estoy muriendo de dolor Dice que te fuiste perdido el control Pero eso no quiere decir Que seas tú la dueña de mí Quiero que sepas que no vuelvo por ti Y que si me haga difícil vivir Ahora serás tú ¿Qué? Juno Recuerdo esa noche en que tú me besabas En tus brazos manos mi cuerpo acariciaba Nena Esos momentos que juntos tú y yo pasamos Que me abrazabas y me decías te amo Con los ríos hacíamos el amor Una noche sincera llena de pasión Tu cuerpo junto al mío Dándonos calor Son los recuerdos que te dan de mí en tu corazón Llorarás Cuando no haya nadie que te corte una canción Poniendo otro brazo tú no sientas la pasión Como la que yo te gritaba Se quedará vacío en tu corazón Corazón Que seas tú la dueña de mí Que seas tú la dueña de mí Quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás Porque recordarás que yo fui el hombre que te hizo mujer Te enseñé a acariciarme y a besarme como te gustaba Pero no vuelvo por ti Porque me hiciste sufrir Ahora serás tú la que llorarás por mí No me arrepiento de contigo haber estado Más me maldigo por el tiempo malgastado Otras mujeres querían estar a mi lado Y mira ahora como tú me has pagado Ya no quiero tu amor Cometí un grave error Estar contigo solo fue una ilusión Ya no quiero tu amor Cometí un grave error No siento que nada ya te saqué de mi corazón Ya no quiero tu amor Cometí un grave error Estar contigo solo fue una ilusión Ya no quiero tu amor Cometí un grave error No siento que nada ya te saqué de mi corazón Mi amor Sabes que me sorprendo de dolor Desde que te fuiste he perdido el control Pero eso no quiere decir Que seas tú la dueña de mí Quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás Oh, 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 a, 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 a Eh, 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 a, eh, oh, 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 ah, ah, ah Especial Yeah, yeah, yeah Para ti, bebé Guna Somos nosotros Tú sabes Chapacé Excelente, Chapacé ¡Bravo!